La cantidad de materia en la Tierra. Y lee donde Aristarco afirma que es la Tierra la que queda alrededor del Sol, pero a Quínez no le cree. Y de hecho, bueno, Aristarco está equivocado en eso. Por lo demás, sus cálculos matemáticos son muy buenos. Porque no había evidencia de que la Tierra se estuviera moviendo. No había manera de demostrar que la Tierra se mueve. Sería la NI, no identifico el movimiento de la Tierra. No sé, no percibo que la Tierra se mueva. Entonces, no lo puedo creer. ¿Por qué Copérnico afirma que la Tierra se mueve? Porque hace observaciones, hace mediciones, y verifica las observaciones y mediciones de otros astrónomos de otros tiempos. De hecho, hace revisión de observaciones de los astrónomos de los tiempos de los mayores. Si ven su libro, a ver este libro. Esta es la foto de mi libro. Aquí se ve la portada de una edición moderna. La versión en español, la versión en español está en latín. Y no se alcanza a apreciar mucho el grosor del libro. Es una cosa como de este grueso. Para un libro de este tamaño, más o menos, así. Es así de grueso. Y está yendo de tablas y tablas y tablas de mediciones fonétricas de las estrellas. Finalmente, a partir de esas mediciones, imaginamos cómo es el mundo, cómo es el universo, cómo son todo lo que hay en el universo. La roca, las montañas, los seres vivos. Y podemos hacer diferentes modelos. En hecho, este modelo ya imaginado por... El anterior fue imaginado por un astrónomo matemático danés, Hijo Brahe. Que, por cierto, él estaba entre Copérnico y Aristarco. Él decía que sí, alrededor del Sol giran las estrellas errantes. Pero la Tierra sigue siendo el centro y el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces, no se decidía si era la Tierra el centro o el Sol. Bueno, el centro es disimulado, cada quien tiene centros particulares. El centro del mundo, sin embargo, parece que ya siendo la Tierra. Aunque las estrellas errantes ya han agregado al Sol. Querían estar con esto en el diablo. Este es el modelo de Kepler. La Tierra en el centro, el Sol en el centro y las estrellas errantes alrededor. El Copérnico publicó su libro en 1543. Kepler nace después, y ya en las universidades alemanas, donde estudia Kepler, estudian a Copérnico. Siguen estudiando a Toloqueo. Y Kepler asume como probable verdad el modelo de Copérnico, el modelo heliocéntrico, con el Sol en el centro. Pero, fíjense, las estrellas errantes giran alrededor del Sol. Se conocen cinco estrellas errantes desde tiempos de los sumerios. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Cinco estrellas errantes, no más. Y Kepler recuerda que los pitagóricos habían descrito cinco cuerpos sólidos regulares, no más. Entonces dijo, ah, pues ya encontré el modelo. Pero, cada estrella errantes corresponde a un sólido regular. Todos girando alrededor del Sol. O sea, una combinación de pensamiento mágico y pensamiento matemático todavía, en Kepler en el siglo XVII. Siglo XVII, 1600 y algo. De hecho es contemporáneo de Galileo. Sin embargo, Kepler termina dándose cuenta que lo que estaba imaginando era una fumada. A partir de usar datos observacionales de Hijo Brahe, se da cuenta que no cuadra su modelo con los datos experimentales o observacionales. La realidad que observo no cuadra con el modelo mental. ¿Qué es lo que está mal? Los pitagóricos, los aristotélicos, pensaban que lo que estaba mal era el mundo. El mundo es imperfecto. En cambio, los cielos son perfectos. El Sol es un disco perfecto. La Luna es un disco perfecto con una cara. No voy a hablar del hombre de Dios. Algunos dicen, no, es un conejo. Otras sociedades decían, no, es un sato. Otros decían brujas. Cada quien veía según lo que se me diga. Y entonces, esta visión del mundo, de los cielos perfectos y el mundo terrenal imperfecto, lo asumen los cristianos. Dios es perfecto. Dios está en el cielo. Lo que está en el cielo de Dios es perfecto. Kepler llega a dudar, afortunadamente, y cambia las órbitas circulares que sugiere Copérnico a... ¿Qué pasa si aplasto y el ojo un círculo? Se forma una elipse. ¿Qué sigue siendo un modelo geométrico? ¿Coinciden mejor los datos observacionales con el modelo matemático? Entonces, Kepler corrige el modelo de Copérnico. No lo dice, está completamente equivocado como en el caso del modelo de Ptolomera. Si está eso, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, las observaciones de los astrónomos sugieren fuertemente que no es así. Aunque nadie sienta que la Tierra se mueve. Y es más, después, cuando Eratóstenes mide la Tierra, matemáticos y astrónomos posteores tratan de ver si era así, podría ser cierto lo que hacía Aristarco, que ya implicaba que la Tierra se moviera, que girara, que rotara. Y cuando empiezan a contar y a medirse, dan cuenta que no puede ser. Sus conclusiones es que no puede ser que la Tierra se esté rotando. Ahora, el modelo matemático de Kepler sugiere que la Tierra gira alrededor del Sol junto con otras estrellas cerrantes. Pero el Sol no sí que está en el centro, hoy también corriguen. Ajusta el modelo ecopérmico. El Sol no está en el centro. Una de ellas tiene dos centros. De hecho, no se llaman centros. ¿Cómo se llaman? Focos. No como en el proyecto. No como en el proyecto. Es el que está en el lado. Que son los puntos equidistantes de la edilidad. Bueno, eso ya sería parte de la matemática. Finalmente, ¿qué crees contemporáneo de Galileo? De hecho, se cartean entre ellos. Se carteaban a la antigua. No había email. Y una de las cosas que hace Galileo es armar un telescopio. No lo inventó. Se lo copió a unos holandeses. Y como no tenía mucho dinero entonces, en lugar de comprar uno, mejor hizo el propio. La necesidad es la madre de todas las creaciones. De todos los negocios. Bien. Entonces, porque el negocio de Galileo era el conocer la ciencia. Él era un católico perviente. Muy fiel al Papa. Incluso, de hecho, era un amigo de dos papas. Pero cuando apunta a su telescopio, observa que la luna no es el mismo perfecto con una cara pintada. Algunos dicen, si me han visto un poco, pero, ojo, aquí está la nariz, aquí está la boca. Para hacer un alejante. My name is John Merrick. And I'm a rat. My name is John Merrick. And I'm a rat. Gana película son rosa. Muy de alta. Esa historia no es así. My focus. Pero observa irregularidades, imperfecciones, accidentes geográficos como las montañas en Italia. Como los valles en Italia. Aquí se ven montañas. Aquí se ven valles. Ahora se ven los cráteres. Empieza entonces Galileo a dudar no de su fe en Dios, sino de la realidad de la luna. Apunta su telescopio al sol. Esta no es de Galileo, esta es de mi primo Víctor. Él es fotógrafo. Y lo que observó, lo que se ve en esa fotografía del sol es cosas similares a las que encontró Galileo. Manchas en el sol. Por eso necesitamos una mancha. Este es el disco de Venus orbitando alrededor del sol entre el sol y la Tierra. Fue el tránsito de Venus hace dos años. Entonces, el sol no es perfecto, no es un disco perfecto. Es imperfecto. Tiene acné. ¿Qué? Y de regreso a esta fotografía. Tenemos ahí a la constelación de Pauro y esto es Júpiter. Es Júpiter. Algo que observa Galileo y me voy a mover aquí para que ustedes puedan ver. ¿Qué observan? Es una exposición, una fotografía con diez segundos de exposición. Por eso es que no se ve un puntito. Se ve como una rayita. Si se fijan, las estrellas se ven como rayas. Porque es el movimiento aparente de las estrellas en la película fotográfica. Ya no es película fotográfica, es con una cámara digital. Antiguamente seían diapositivas, películas fotográficas, tan, tan, tan. Por eso se ve así Júpiter como una cosa alargada, no como un círculo. Incluso se ve la refracción de la luz provocada por el lente de la cámara. Se ve un poco rojo de arriba y un poco azul de abajo. Eso lo vamos a ver después en el curso. ¿Pero qué se ve acá arriba? ¿Y qué se ve acá abajo? Lo voy a agrandar un poco más todavía. ¿Qué se diga? Otras rayitas incluso de intensidades diferentes. Es lo que Galileo esto son es una fotografía o es una imagen que se ve en una página de la NASA. Lo pueden ver ustedes incluso en el libro que escribió Galileo sobre las estrellas medicias. Les pone así medicias y no errantes porque tratando de conseguir dinero para los estudios investigaciones los los que gobernaban la ciudad de Florencia que era donde en ese momento estaba Galileo era la familia Medici. Incluso el Papa era un único de la familia. La gente es su sed. Hay familias que gobiernan. Entonces él para conseguir dinero de los Medici cuando observa el telescopio y descubre estas estrellas él ve estrellas ¿Vean? Las pintan como estrellas es una revolución les digo en una imagen publicada por la NASA hay observaciones que él anota en su libro en días y en fechas diferentes. Enero 7 de 1610 se ven estas dos estrellas en Enero 8 observa alrededor de Cúpiter que ya lo ve como un disquito otra tres estrellas ya no dos en Enero 9 no hay anotaciones en Enero 10 se ven dos estrellas en Enero 11 se ven dos estrellas en Enero 12 se ven otra vez tres estrellas y en Enero 13 ve una dos tres cuatro estrellas y además en que van cambiando sus posiciones respecto a Cúpiter ¿Qué está imaginando? Que hay estrellas que giran alrededor de otras estrellas precisamente de las estrellas errantes y entonces termina de concluir que los cielos no son perfectos y que no todo gira alrededor de la Tierra porque la Tierra no es el centro del mundo no somos el ombligo del universo que era lo que pensaban antiguamente les llama estrellas medicias para tratar de quedar bien con los medicis pero actualmente no las llamamos así son los satélites naturales de Júpiter porque incluso hay también otros satélites artificiales que hemos mandado a los humanos entonces finalmente hay que pedir esto ya es de Newton lo vamos a ver más adelante es también un producto de Newton aunque esto son cálculos hechos por Halley etcétera etcétera hay que medir les digo así como Heratote Heratote desmedió la Tierra vamos a parar un momento con esto vamos a ver el largo entonces hay que medir para conocer hay que medir y vamos a bajar la boya de carbón usando mejor luz ¿verdad? si necesitan algo acá claro en física en física para conocer hay que cortar y de hecho desde que contamos estamos midiendo contamos cosas estamos midiendo la cantidad de cosas 1, 2, 3, 4 no estoy contando cosas estoy contando 5, 6, 7 etcétera podemos por ejemplo estaba esa imagen de Galileo de las estrellas medicias vamos a usarla una dos dos estrellas 1, 2, 3 3 estrellas plazas de sangre entonces estamos contando para conocer y podremos incluso contar las estrellas de la constelación de Tau ¿sí? un poquito un parque de lo que parece un poco mejor y podemos contar ¿cuántas estrellas hay en la cabeza de la constelación de Tau aquí voy a poner el corazón aparte para un poco más 1, 2, 3 4, 5, 6 7 por acá y de hecho hay otra que no sale en el cuadro de la foto por si no en la parte en esta fotografía la fotografía original no estaban las rayitas amarillas esa no está en el cielo esa la se imaginamos nosotros y hay otra por acá como no está en el cuadro por eso es la cabeza y los cuernos de Tau como se dan cuenta es un cuerno largo entonces empezamos a contar y lo que vimos en el primer video en el primer video así así está ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sucediendo? cuando uno quiere que las fotos o las películas se hagan muy bien muy bien no puedes ponerla solo un soporte solo un trippie por ejemplo para revisar nueva ahí está veamos veamos la echamos a andar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí está por acá ¿dónde quedó? ahí está moviendo más y ven para allá regresar 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 ¿ahí? Acá está la vela ¿Dónde está? Ahí Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis Seis Te voy a quedar hasta aquí ¿Qué más lo voy a hacer aquí? Apagar esto Lo paramos acá el video Y ahora se tendríamos la luz para poder usar la información ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Ok Un poco como en el juego No vamos a jugar nunca ese de poner números en una hoja Así Vamos a ver eso Primero Ya vimos Estas son las estrellas deliciosas ¿Sí? Y aquí contamos estrellas Contamos Algo que observó Galileo Es que respecto a Jupiter Probablemente Si estas no son otras distintas Podrían ser estas dos de acá mismas Pero en posiciones diferentes Quienes decir que necesito Necesito ¿Cómo sé dónde están? Necesito ubicarlas Y es algo que desarrolla posteriormente Prende Descartes Descartes Es decir Descartes Para decir Vamos Tomando esto Otra que bien Para poder Conocer A partir de la física Necesitamos Usar herramientas Desde que empezamos a contar Uno o dos Ya es matemática Es aritmética simple Aritmética de De preescolar Entonces Búsquen su línea de preescolar Para el procesador Bien Esto es Galileo Aquí estamos contando Objetos Bien Luego vimos La constelación de Tauro No Bueno Hay más Y cómo sé Que es Tauro Pues también voy a poner esto ¿Cómo sé que es Tauro Y no otra constelación? Por acá Aquí voy a poner esta punteada Porque es el mismo Atraveso El número 5 Bien ¿Cómo sé que es Tauro? Por la vista De 7 De 7 De 7 Porque No solamente cuento El número de estrellas Que hay en la constelación Es un parámetro Por ejemplo En la constelación Que algunos llaman En Francia La llamaban El gran cucharón La cacerola La cacerola Actualmente En otros lugares Le veían Más ni cara De oso No, no cara La cintura pélvica De un oso Diría un anatomista Actualmente La cintura pélvica Y el rabo De la osa mayor Es Interpretada Por los franceses En la edad media Como un cucharón Como una cacerola Y la cacerola Le decían Esa La cacerola O Cucharón Tiene 7 Estrellas Mientras que La cabeza del toro ¿Cuántas tiene? Una talla Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La cura cabeza De el toro Tiene ¿Cuántas Dicimos? Ocho 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 Estrellas Entonces ya aquí Nos ayuda A identificar Como dos Constellaciones Diferentes La cacerola De la cabeza del toro Entonces podemos Conocer Cuando empezamos A contar Y Observar O distinguir Diferencias Entre dos cosas En la naturaleza Sean reales O no Las estrellas Estas Son reales Estas estrellas Como tales Son reales Pero Una cacerola En el cielo Y un toro En el cielo Esos Son reales Podríamos decir Hasta ahorita No sé No sé Tendrían que afirmar Bueno Ok Si no es un toro Ni una cacerola Entonces Si me quieres Me puedo quedar En el Todavía Sí Déjamelo averir Es más Te lo dejo A ver A ver Si me voy a Conocer A mí Yo voy a Conocer Algo Que Respecto al Espacio Cartesiano Llamémosle Todavía no decimos Exactamente Que es un espacio Cartesiano Lo vamos a ver Más adelante Veo que Cambia de Posición A esto Le llamamos A este cambio De posición Le llamamos Desplazamiento Tendrían que afirmar